Un crecimiento permanente y esta es una provincia que siempre decimos tiene una cantidad de recursos naturales únicos para el país y tiene un potencial muy muy grande para seguir haciéndolo. Te conoce perfectamente la provincia porque está viajando siempre, ¿no? Sí, ya me ha tocado venir varias veces, la verdad que disfruto mucho de esta provincia, de su gente, de la comida, de la cultura. Yo siempre cuento que acá se siente que la gente quiere su tierra y eso lo transmite. Y lo mejor que uno puede hacer es vivir la experiencia, la experiencia de los locales. Eso es lo que hace la sustentabilidad en el turismo y Jujuy tiene muchísimo para eso. Seguimos en crecimiento, por suerte también hay nuevos proyectos hoteleros, así que seguramente vamos a contar con nuevos asociados y bueno, siempre apostando por la excelencia en el servicio, la capacitación del personal, un turismo sostenible, la hotelería verde. Así que hay muchos proyectos para el año que viene en Puerta para seguir fortaleciendo a la institución y apostando por el destino. ¿Hay buena expectativa para lo que viene? Sí, bueno, por supuesto hay cierta incertidumbre, pero bueno, Jujuy es un destino muy elegido. Hay muchas consultas para el año que viene, así que seguramente vamos a tener un buen año turístico. Jujuy siempre tiene eso que la gente atrae, ¿no? Y los paisajes nuestros no los tiene nadie, nuestra gente no la tiene nadie y es lo que los pasajeros vienen a buscar. Se está recuperando el turismo internacional y bueno, por supuesto que hay muchos proyectos. Tenemos el tren turístico, acá en la ciudad hay nuevos emprendimientos, hay los museos que se están por abrir. Todo que va a generar mayores opciones para el turista y no solo recorrer nuestros paisajes.